e hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal vamos a ver la revisión de la pt 16 que me han mandado los amigos de brinite una linterna táctica totalmente yo la había usado mucho en el trabajo y la verdad que es un bicharraco potente con un accesorio estupendo venga no me enrollo cambiamos de cámara y la vemos bien pues ya tenemos aquí la cajita de esta brinite pt 16 linterna táctica como vemos aquí flash light táctico muy bien vamos a abrir la caja yo ya he quitado el plástico que trae la batería vale pero formal abriremos ahora aquí viene la linterna el plástico éste vamos a ir dando cositas por aquí que la caja por nos interesa poco la verdad cable de carga usb a usc muy bien este anillo que ahora veremos para qué sirve una rabiza hola una gomita que esto siempre vienen muy muy bien y es de muy agradece que traigan los recambios y una su lado de funda guá qué pedazo de funda me gusta mucho y ahora después coger el cinturón para que veamos cómo se pone hecho muy muy guay llama que lleva aquí para meterle más cositas por si queremos meter otra linterna más pequeña o queremos meter yo que sé un destornillado lo que queramos oye me gusta mucho la funda ahora miraremos con más detalle venga pues vamos a organizar esto un poquito y vamos a hablar de la linterna aquí por papelito que está buscando esto importante las especificaciones muy bien vale este no nos hace falta pero este sí que viene en inglés solamente a mí me gusta que también venga en español que si no me tengo que poner a traducir venga pues vamos a vamos a ver primero vamos a ver primero vamos a ver primero la funda no venga vamos a ver la funda venga voy a hacer una paradita y cojo el cinturón mío mira pues ya he cogido el cinturón arte de la magia de la edición bueno aquí llevo el 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 porta la defensa porta cargador aquí llevo una lederman aquí llevo los guantes y aquí llevo la pistolera y los billetes pero bueno aquí en este hueco pues mira podemos meter esta pedazo de funda que mira lo fácil y sencillo que se monta oye y queda súper súper agarrada para quitar igual fácil y sencillo lleva el sistema este de de doble enganche pero pasa por uno pasa por otro y ahí se queda enganchadito que es más ancho porque da un poquito así pero que esto hace presión entonces claro pero este como el cinturón es perfecto es que está hecho para que vamos mira lo bien que queda oye pues ya encima se puede mover me gusta como queda la linterna moverlo así oye queda muy bien apretadita tiene aquí salida vale por si queremos que nos alumbre oye pues está muy bien pensada funda eh deja pasar el el hecho y yo creo que incluso al revés también se podría poner a ver ups que le da al palo de a ver no queda mejor queda mejor porque esto se va a hacer para abajo queda mejor de la otra manera si si esto yo creo que es la suya oye a ver a ver a ver le da el golpe de aso bien listo oye me gusta como queda eh venga vamos a mirar la funda mmm encantado que pillazo de funda me ha gustado mucho venga vamos a quitarla de aquí esto lo voy a dejar muy lejos porque los guantes me van a hacer falta para ver cómo se activa esto con guantes bien vamos a ver las partes que trae esto qué tipo de batería yo sé que mucho mucho os gusta pues una batería de 5000 amperios 21700 de 3,6 voltios 18 vatios oye pues muy bien la batería estupenda muy bien el puerto de carga ahí vemos el led vemos que tiene para una luz así no eso es más o menos para defensa un poquito de defensa lleva este tope para que no se vaya para atrás eh muy cómoda eh la verdad que en mano es muy muy cómoda así este sería yo creo que el agarre uh ah este el estrobo que guay esto es para directamente la luz más potente y luego aquí se ah mira para un uso más más liviano vamos cambiando de modo ahí tenemos el mínimo un poquito más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte y volvemos al mínimo apagamos aquí vale cuatro modos el modo turbo y el modo estrobo por aquí tiene que estar uno dos tres cuatro estrobo y hay un SOS ahora veremos cómo se activa eh el turbo son 2000 lumens el alto 820 medio 130 bajo 10 el estrobo 1600 eso te da cegato y el SOS vamos a ver cómo se activa para parar lo estoy viendo con vosotros eh en el estrobo doble clic activamos estrobo no no vamos a ver eh es con el ah no con este con este con este ascendemos doble clic aquí one click con este podemos ir cambiando la vale este estrobo y ahí ahí tenemos el SOS vale muy bien oye pues está guay tu SOS tiene vamos cambiando apagamos y aquí para una claro esto sería en modo táctico ¿no? cogiéndolo así y esto sería un uso por más normal ¿no? que va buscando cualquier cosita por el suelo que no estás estas posiciones incómodas esto es para coger un arma no esta es pues la posición de ir buscando por algún lado alguna cosita muy bien y el estrobo me ha encantado eh muy fácil de accionar lo tienes ahí estás trabajando con esta y del triunfo encendiéndola ah con este cambia la la intensidad y si lo dejas pulsar hacemos modo estrobo oye curiosete encendemos aquí cambiamos la intensidad con el pequeño me gusta y si lo dejo pulsado estrobo oye pasada me gusta cada vez más esto es más cómodo dejándolo aquí en medio fíjate tú pensaba que aquí no pero aquí a ver con guante a ver cómo se trabaja esto con guante porque es una linterna táctica ¿no? vamos a ver con guante vamos a ver pues se trabaja muy bien oye perfecto me gusta mucho me gusta aquí eso que dicen que caga con guante lo caza ratones pero si te acostumbras a trabajar con ellos al final pues oye oye pues táctica mira que yo muchas veces digo uff otra vez le he dado golpe muchas veces digo yo que eso de táctico táctico pero mira vamos a darle la razón por una vez aquí a esto bien vamos a probarlo del anillo que me parece muy curioso hay que quitar esto veis veis esto trae aquí para poner el anillo ok que no te voy a poner porque me ha gustado esto esto trae alguna forma todo por presión ah mira sí aquí trae aquí trae la muesca para que encaje en lo que viene siendo la ah ahí no había entendido en el clic en cancha en el clic a ver ahí correcto bien puesto y ahora cerramos aquí y queda esto oye pues le da un agarre muy bueno incluso para sacarlo del de la lo diré para sacarlo de oye que se me está ocurriendo claro pues si yo voy con con el arma puedo ir alumbrando llevando esto con el anillo a ver con los guantes el agarre es muy bueno se sigue manejando muy bien si le da más habría que hacer entrarlo aquí vale sí sí vamos el agarre me gusta eh esto puede servir también para romper un cristal en un momento dado si tienes que entrar en algún sitio eh oye pues sí eh y lo que hemos dicho para llevarlo un poco incómodo habrá que acostumbrarse pero no puede accionar claro a ver si así no con el arma aquí tampoco puede un poco incómodo no 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 esto no vale con como lo he dicho para cogerlo con un arma no vale no vale no te vale pero bueno si te da más seguridad no para que no te la puedan quitar o en un momento dado si la estás usando de defensa no con el estrobo y tienes que golpear oye pues mira un agarre un mejor agarre para linterna o tienes que romper un vidrio cualquier cosita oye pues mira ahí está la verdad que mola oye pues me gusta mucho eh y lo de la funda vamos a verlo por lo que decía esto ya se va a quedar así oye muy chulo eh por cierto abajo en la caja de descripción aquí abajito dejaré y también dejar un mensaje fijado hay descuento hay enlace hay esas cositas que para que salga más baratita pues mira no sé cuánto era el descuento pero bueno ahí está y si lo podía aprovechar pues mira ahí tenéis el enlace y lo aprovecháis oye a mí me ha gustado mucho eh y así que ya pues nada más la hemos estado descubriendo aquí juntitos y venga cambiamos la cámara y despedimos el vídeo bien pues ya hemos visto este pedazo de linterna la verdad que es una pasada se agarra muy bien el tope este que lleva bueno ya hemos visto también que se le puede quitar y ponerle el anillo el clip muy potente la funda que lleva que es estupenda ya la voy a poner yo en mi cinturón de trabajo y después los modos de uso ya he visto súper cómoda tanto con guantes que también lo habéis visto y nada más como hemos dicho antes en el vídeo abajo dejaré los enlaces es una muy muy buena linterna la verdad que merece mucho la pena también tenéis un descuento y nada más venga compañeros y compañeras nos vemos